Ramiro, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto, buen día. ¿Cómo andan? Gracias por la visita. Un placer, gracias. ¿Qué hacemos con estas temperaturas? Bueno, ponemos las alarmas. Porque aparte, hasta el 2 de enero estaba calculando, hasta el lunes. Sí, hasta el domingo o lunes, como mínimo. Correcto. Estamos inmersos en lo que es una ola de calor, digamos. Que es cuando tenemos durante más de tres días temperaturas mínimas por encima de un nivel y máximas por encima de lo que estamos. Las dos temperaturas estamos viendo. Esto es una situación de riesgo, ¿sí? Para las personas, principalmente las personas más vulnerables. Y es donde empezamos a ver, a escuchar y que la gente hable de lo que es el golpe de calor o la insolación. Es un cuadro que se presenta habitualmente cuando una persona está expuesta a altas temperaturas y principalmente a ambientes con humedad elevada. En la cual, y se da una situación en la cual el cuerpo no puede eliminar la carga de calor que tiene. La carga de calor que tiene por los procesos metabólicos, por el calor que absorbe el ambiente, no la puede eliminar. Y eso genera un aumento de la temperatura del cuerpo y síntomas neurológicos, que ese es el típico golpe de calor. Ahora, sin estar al sol, vos con estas temperaturas podés tener un golpe de calor. Sí, uno puede tenerlo porque hay que identificar a quién se le puede producir. ¿Quién puede sufrir un golpe de calor? Puede sufrirlo cualquiera, principalmente la gente que no se hidrata adecuadamente. Y hay poblaciones vulnerables. Tenemos dos tipos de golpe de calor. El golpe de calor asociado al ejercicio, que eso es habitualmente de jóvenes atletas, por ejemplo un maratonista que está corriendo a altas temperaturas, con mucha carga física, y que en un momento colapsa o tiene un episodio de desorientación, aumenta la temperatura corporal y se presenta esto. O militares, por ejemplo, en entrenamientos, principalmente cuando inician sus entrenamientos. Se ve mucho en el centro o norte del país. Y después el golpe de calor clásico, que es el que se presenta en gente que tiene algo que lo vuelve vulnerable. O sea, extremos de la edad, niños pequeños, ancianos, principalmente gente mayor de 65, 70 años, gente con enfermedades crónicas debilitantes, en las cuales por una cosa o por otra no tienen un adecuado reflejo de la sed como para buscar el agua, o no se pueden desplazar de una fuente de calor. Por ejemplo, todos los años vemos reportes de niños que fallecen o se enferman muy gravemente por estar en un auto encerrados al rayo del sol, por ejemplo. O ancianos o gente con discapacidad que queda en ambientes muy calurosos, aunque no haya sol, cerrados, no bien ventilados, con bajo consumo de líquido, porque no pide agua quizás, y eso le puede generar este cuadro. Un cuadro grave es una emergencia médica. Hay pasos previos o cuadros previos que son, por ejemplo, los calambres por calor o el agotamiento por calor, que son más deportistas. ¿Te levanta temperatura el cuerpo? El cuerpo lo que pasa es que se altera un mecanismo que regula la temperatura. Entonces, el cuerpo empieza a levantar temperaturas, temperaturas habitualmente extremas. Decimos que estos pacientes tienen lo que llaman hipertermia severa, o sea, temperaturas por encima de 40 grados, en ausencia de otra causa que lo genere. No es un paciente que tenga signos de una infección ni otras cosas, que siempre hay que descartarlo. Y esa persona desarrolla síntomas neurológicos principalmente, confusión, alteración de nivel de conciencia. Pueden encontrarlo desmayado, por ejemplo. El que puede relatar lo que le pasa, relata mareos, puede relatar alucinaciones, inestabilidad. Y habitualmente uno lo encuentra con aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, baja presión arterial, y habitualmente la piel está caliente, roja, y de acuerdo al nivel de hidratación, que es fundamental la hidratación para prevenir y para tratar esto, la piel puede estar o muy sudorosa o seca si uno ya está deshidratado. No es un chiste estas temperaturas. No, para nada. Digo, hidratarte, ¿cuánto? Porque, digamos, hay gente que dice, no, yo con dos vasos estoy bien, con tres vasos. Con dos vasos no está bien. Un litro, dos litros, vamos un número a... En realidad el cálculo de hidratación... Con esta en temperatura. Sí. Bien, el cálculo de hidratación es, uno tiene que tratar de tomar líquidos regularmente, no esperando a tener sed. Quizás cuando uno espera la sed, quizás uno está llegando tarde. Habitualmente uno tiene que consumir, por ejemplo, una persona entre 70 y 80 kilos, debería consumir por lo menos 2 a 2.3 litros de agua, que sea un equivalente a 8 vasos de agua, 7 u 8 vasos de agua. La tasa para mí, muy bien. Buen dato. Perfecto. Bueno, obviamente una persona de 120 kilos tiene que consumir más de 3 litros de agua, 3 litros y medio, una persona de 40 quizás con un litro y medio esté bien. Un litro... Sí. Sí. Pero bueno, como consejo principal, prevenir, para tratar de prevenir esto... Sí. No, te estoy a preguntar, ahí nombraste. Sí. Obviamente un extremo cetario. Pero digo, una persona que está en la calle, que tiene que trabajar con esas temperaturas, que se mueve en la calle, no es que está haciendo ejercicio, se está moviendo, o está trabajando, está caminando, o... ¿Ahí vos podés tomar un golpe de calor también? Sí, esa persona también puede sufrirlo, ¿sí? Por ejemplo, pongamos un ejemplo de una ocupación. Un policía que está en una esquina, al rayo del sol, haciendo su trabajo. Sí. Esa persona está durante horas con un uniforme, o sea, ropa habitualmente oscura, varias capas de ropa, medidas de protención, que también usa medidas de seguridad, y esa persona puede sufrir un golpe de calor. Probablemente como es una persona generalmente sana, habitualmente joven, porque es una población activa laboralmente, esa persona quizás tenga visos, o sea, empieza a sentir quizás más agotamiento por calor, que es una persona que relata náuseas, vómitos, sensación de vaído, inestabilidad. Y eso es un golpe de calor. Eso es un paso previo, y lo importante es detectarlo primero, y después empezar a tratarlo. ¿Cómo se trata esto? Uno se tiene que correr de la fuente de calor, o sea, ponerse la sombra, elegir un lugar con aire acondicionado, o bien ventilado, que puede ser inclusive meterse entre un auto con aire acondicionado, o una habitación con aire acondicionado. Sacarse toda la ropa que sobre, las capas de ropa que no necesite para cubrirse, sacarla, muchas veces darse una ducha fría, o que uno siente el agua temblada en el cuerpo, sirve o meterse en una bañadera con agua fría. Los deportistas cuando hacen esto, por ejemplo, en una maratón, en lugares muy cálidos, hay lugares donde hay bañaderas con hielo, donde se ponen los deportistas para bajar la temperatura, porque lo principal es bajar la temperatura y dejar de exponerse la fuente, hidratar. Yo vivo cerca de Parque Centenario, y me llamó mucho la atención, 3 de la tarde, yo estaba volviendo a mi casa, había mucha gente corriendo, runners, y la verdad que 38 grados, y sin embargo... Bueno, el golpe de calor se da principalmente en dos situaciones. Uno, un aumento de la temperatura ambiental, que sea por encima de la temperatura corporal. O sea que la temperatura corporal normal está entre los 36 y los 36 grados y medio, depende de la hora del día. O sea que esa persona estuvo expuesta a eso, y principalmente cuando hay mucha humedad ambiente. Pero no hay humedad ahora. No, esta ola, digamos, lo que tiene de distintivo es que no vino con humedad. La humedad está por el piso, 20%, ayer había 15% de la tarde, con 37 grados. O sea, la térmica está ausente, por ahora. Por ahora. Sí, hasta que aparezca. Esperemos que sea así. Bueno, sí, esas personas están, obviamente, están corriendo al rayo del sol, un horario que no deberían, quizás, hacer una actividad física extenuante, uno debería estar muy bien hacer actividad física, hay que mantenerlo en el verano, pero hay que elegir los horarios. Idealmente antes de las 10 o 11 de la mañana, idealmente después de las 4 o 5 de la tarde, usar ropa liviana, usar ropa clara, no muy apretada, usar protector solar, la piel quemada no regula la temperatura, al igual que la piel íntegra. Hidratarse adecuadamente, elegir que esa persona elija también comidas más frugales, o sea, más frutas, más verduras, no comidas pesadas, gestión prolongada. Y la hidratación. Esa persona que está entrenando, por ahí, tiene mucha pérdida de agua y hay gente que, por ejemplo, deportistas que para entrenar lo que hacen es pesarse antes del entrenamiento, después del entrenamiento, se calculan más o menos cuánto deberían reponer en un tiempo dado. Por eso es una buena medida y a veces cuesta durante el ejercicio hidratarse como corresponde. Por eso es muy importante estar atentos y que esa persona, cuando siente los síntomas, que probablemente sea una persona joven y sana, que esté eligiendo hacer esa actividad física, debería, si siente síntomas de agotamiento por calor, que es lo previo al golpe de calor, es poder subir un lugar frío, hidratarse y hacer todas las medidas que hagamos hablado. ¿Es bueno dormir con aire acondicionado? Bueno, no hay ninguna contrindicación formal contra eso. No habría inconveniente, digamos, que una persona duerma con aire acondicionado, pero no hay tanto documentado tampoco. Porque la verdad es que esas temperaturas a las mínimas. Sí, está bien, está muy bien buscar lugares frescos, un lugar fresco porque es una habitación con aire acondicionado si lo tiene, una habitación con un ventilador y el ventilador es apuntado a la persona que lo está usando para enfriar la piel, eso se llama enfriamiento por convección que uno hace sobre la piel. ¿Y se están viendo casos de golpes de calor estos días o todavía no? Sí, son las primeras consultas que acudan a las guardias, en mi caso particular no me tocó ver, pero cuando empiezan las consultas empiezan principalmente niños, ancianos y uno empieza a verlo. Porque además hoy está todo muy mezclado, cualquier síntoma uno lo primero que piensa es COVID. No, o dengue, porque también el dengue da... Y empezó el caso del dengue. Claro, recuerden que este diagnóstico es excluyendo otras causas. O sea, uno tiene que pensar en una persona que estuvo expuesta durante un tiempo a temperaturas elevadas, esa persona que tenga síntomas neurológicos y si es una persona que uno identifica bien, por ejemplo el deportista o el militar o la persona que está trabajando en el rayo del sol, ver si es una población vulnerable y uno empieza a analizar. Este paciente puede tener una infección, por ejemplo, que sea una sepsis, este paciente puede tener una infección por COVID también, pero bueno, hoy es un cuadro clínico, el diagnóstico es clínico y es muy importante la evaluación médica, por eso es una emergencia y requiere consulta médica rápida. Porque viste, hoy todo es... Hoy todo es COVID, hasta que sea un muestro al contrario. Pero es que es cierto, cualquier síntoma... Por eso, hay otras patologías, hay otros virus y bueno, tenemos que estar atentos a todo. Desgraciadamente los médicos y la gente tienen que estar atentos a un montón de alarmas que hace dos años no tenían, y lo mismo la atención. Tengo una pregunta vinculada con el golpe de calor. ¿Puede derivar en una meningitis, por ejemplo, o está relacionado de alguna manera? Digamos, una meningitis puede ser un diagnóstico diferencial. ¿Qué quiere decir? Una persona, por ejemplo, un niño que se presenta con temperatura muy elevada, que se presenta con dolor de cabeza, alteración de nivel de conciencia... Son parecidos los síntomas. Claro. Algo a descartar es la meningitis. Y por el distractor que tenemos, que hace calor. Y lo recibe una guardia así. Lo mismo puede pasar con un anciano. Uno recibe un anciano que estuvo en un ambiente, por ejemplo, en una residencia no muy bien ventilada y este paciente tiene... Los ancianos desarrollan menos síntomas de las enfermedades en general. Nos cuesta más identificarlo. Y este paciente presenta alteración de nivel de conciencia, confusión, o bien en coma o semicoma, con aumento muy elevado de temperatura corporal. En ese anciano puede ser un cuadro de una infección del sistema nervioso central, que es una meningitis. Puede ser un golpe de calor. Puede ser un efecto adverso de medicaciones, que también algunas medicaciones son causa de hipertermia. Se abre mucho más el abanico. Por eso es muy importante la sospecha del médico, la sospecha del cuidador en los ancianos, y la sospecha del paciente si lo puede relatar. ¿Sí? Sí. Te cambio el tema como última pregunta. ¿Qué pensás de lo que está pasando con los casos de COVID? Bueno, la verdad que veníamos en una situación hace dos o tres meses, en la cual los casos mundiales venían mayormente en descenso. Había empezado a haber una ola en Europa, motivada por Delta, la variante anterior a Omicron, que circulaba. Habíamos empezado a prender las alarmas de lo que nosotros la pandemia la vemos en diferido habitualmente. Lo que pasaba en el hemisferio norte, ya sabemos que en un par de meses, dos o tres meses, va a pasar acá. Eso nos permite contener y nos permitía llegar antes a lo que lo pasó, que se contuvo, que pudimos contener un poco más de lo que nos hubiera tocado si nos tocaba de primera acá. Y hubo un momento en el cual los casos venían bajando, por ejemplo, en África y empezaron a subir estrepitosamente y se identificó una nueva variante que hoy ya todos conocemos, lo escuchamos en todos lados y hace un mes que fue una parte de nuestras vidas, la variante Omicron del coronavirus. Esta variante lo que vimos en el comportamiento es que tiene, por un lado, parece ser mucho más transmisible que Delta, que era el comparador que teníamos, o sea, se transmite más. Antes veíamos, hubo eventos de superdiseminación en los cuales mucha gente se contagia a partir de un caso, fiestas de egresados en países nórdicos con un tercio de los que iban contagiados, reuniones empresariales de fin de año con 220 invitados y la mitad contagiados. Algo más estaba pasando. O sea, una variante parece ser más transmisible, parece ser que lo que tenemos documentado hasta ahora, que falta mucha revisión por pares, que es la información más fidedigna que tenemos, en la cual la información que presenta un científico, la revisa de otros científicos, se revisan las bases de datos, eso no está todavía en muchos casos. Pero bueno, de los datos que tenemos es, parece ser que genera más casos de reinfecciones, o sea, los que tuvieron infección se infectan más, tres veces más que con Delta. Parece ser que van las vacunas, los esquemas de 2-2 y vacunas no son suficientes para prevenir la infección, no así quizás la enfermedad grave y muerte. Las vacunas son muy protectoras contra lo que es, enfermedad grave y muerte, y después la eficacia que aparece publicada, por ejemplo Pfizer, es 95% efectiva. ¿Qué quiere decir? Efectiva contra enfermedad sintomática, es menos efectiva contra enfermedad sintomática y es menos efectiva en otras situaciones. Pero sí previene mucho enfermedad grave, internación y muerte. Y lo que vimos en esto es que la gente se reinfectaba más, por eso se empezó a recomendar esquemas de terceras dosis, todos los ensayos que hicieron los laboratorios, los que están publicando, cada empresa está publicando su vacuna, que con dos vacunas parece no alcanzar, con tres vacunas alcanza, no compensa la menor eficacia o la menor especificidad de ese anticuerpo con una mayor cantidad. Alcanza para bloquear la infección. Y después lo que vimos, que lo estamos viendo todos y también lo estamos, cada vez hay más documentación sobre eso, es que lo que parece producir es una enfermedad más leve. Los pacientes ya no se presentan, se presentan con menos neumonía, pero con más síntomas respiratorios tipo resfrío o tipo los cuadros virales previos al COVID, que era un poco de dolores musculares, cefalea, congestión nasal, unos días y mejoraba. Hay que ver el impacto que tiene esto. Primero, por más que hay una enfermedad leve, esto puede llevar a paralizar una economía a un país. Por los aislamientos, creo que pasó en otro lugar del mundo. Bueno, eso es lo que está pasando. Exacto, o sea, la gente se enferma menos, pero al aislarse, te paraliza aerolíneas, te paraliza trabajo, y un montón de situaciones. Están reduciendo el número de días de aislamiento. Exactamente, uno al reducir el número de días de aislamiento, uno asume riesgos, porque uno sabe que la biología de este virus es un virus que se incuba de 2 a 12 o 14 días. El 98% de la gente genera síntomas dentro de los primeros 12 días. Más o menos al quinto día, entre el quinto y el séptimo, un 90% de la gente ya lo desarrolló, pero se escapa un poco por arriba y un poco por abajo de esa cuarentena. Esto es una situación de necesidad por la cual se pone esto, y a la vista de que es una enfermedad menos grave, de que hay tasas de vacunación cada vez más altas, y tiene que seguir funcionando los distintos tratos de la sociedad. Y después lo que es diferente, más allá de que nosotros estamos tal vez con tres meses de... Ya no, ya se acortó esa diferencia. Es casi simultáneo. Estamos casi simultáneos, o sea, un mes, más o menos ahora, lo que estaba pasando en el mundo. Pero bueno, Omicron parece estar desplazando Delta, se transmite, parece ser más rápido, genera una enfermedad más leve, pero genera esto, te puede parar economías, y después no sabemos el impacto que tiene lo que es el post-COVID también. ¿Qué pacientes van a tener síntomas de post-COVID? Que por más que sean síntomas, que en el relato pueden ser leve, son incapacitantes a veces. Por eso es muy importante lo que pasa. A veces eso no se sabe nada. No tuvimos tiempo, no tuvimos post-COVID todavía. Claro, pero aparte, no tuviste post-COVID, y además no llegas a tenerlo, porque no sabes el post-COVID, si es post-COVID Delta, post-COVID Manado, post-COVID 2 Micro. Claro, digamos, lo que pasa es que cuando aparece una variante nueva del COVID, lo que estamos viendo es que desplaza la previa en uno o dos meses. En un par de meses, cuando apareció, ¿se acuerdan la variante británica en el Reino Unido? A los dos meses era casi toda variante británica. Cuando apareció Delta, en muchos lugares del mundo, que no fue tan así en Sudamérica, ahora sí, desplazó a las otras variantes que estaban en dos meses. Y Omicron, hoy, en muchos lugares del mundo, era variante dominante. En África es variante dominante, en Estados Unidos, los datos hace un par de días, más de 60% de las secundaciones es Omicron. ¿En estos 40.000 casos? Este es Omicron, claramente la mayoría. Acá no. Y acá las secuenciaciones de laboratorios, más del 35% del reporte hace 5 o 6 días, 35% de los... Uno un virus puede hacer diagnóstico genético, que es por la PCR o el PCR. Puede buscar un antígeno también, que es otro tipo de prueba, y uno sabe qué virus es, pero uno puede ponerle nombre y apellido, o sea, qué variante es uno hace un estudio que se llama secuenciación genética, que es ver toda la cadena de nucleótidos, son los ladrillos que forman... Eso se hace como vigilancia. Cuando empiezan estas... Cada vez que empieza una variante nueva, lo que se hace es elegir muestras seleccionadas. Como los primeros casos son importados, se hace a todos los que llegan viajeros, o laboratorios de referencia, se les manda la muestra y se hace ese análisis, o en muchas muestras de los que llegan de viaje, o en los contactos de los que llegan de viaje. Cuando ya hay circulación comunitaria, o sea que ya vos no viajaste, vos no viajaste, y hay contagios de ustedes, ya la secuenciación empieza a hacerse selectivamente. O sea, eligen laboratorios de referencia, secuencian, o sea, le ponen nombre y apellido y un número de muestras de las que tienen en total. Y uno ve que el variante circula. De ese estudio de secuenciación genética, se vio que ya estamos, por lo menos los datos hace algunos días, en que el 35% era Omicron, en otros 50%, y creo yo que va a terminar desplazando Delta, como pasó siempre. Es lo que aprendimos con este virus en estos dos años, que vamos aprendiendo ustedes, nosotros, la gente. No, es terrible. Aprendemos todos juntos. ¿Pasa que no le ves final? Digamos, pareciera ser que estamos más cerca de lo que es la pandemia, que es esto, con un alto número de casos, en muchos lugares del mundo, que generan mucha presión sobre el sistema de salud, sobre los profesionales, sobre la gente, angustia y todo lo que estamos viviendo. Con las cuarentenas, con los aislamientos, todo. Parece ser que quizás, en algún momento, lo vamos a pensar, el COVID va a ser un virus difícil de erradicar. No pensamos erradicarlo, creo yo, en mi opinión. Probablemente se transforme en una enfermedad endémica, en la cual haya un número de casos, en distintos lugares del mundo, si una enfermedad que uno tenga, un número estándar basal de casos, haya pequeñas epidemias, que aumenten la presión sobre el sistema de salud, y aumenten los enfermos y los fallecidos, por suerte, mucho menos gracias a la vacunación, hoy en día, muchísimo menos. Piensen, cuando teníamos 40.000 casos, teníamos 800 fallecidos, en la primera mitad del año, ahora tenemos más de 40.000 casos, y los fallecidos nos llenan a 100. que sigue siendo grave, nos llenan a 50, creo. Sí, 26. 26, ahí está. 26 fallecidos. Sigue siendo una situación grave, pero no es el impacto que teníamos. Esto, cuando se transforma en una enfermedad endémica, nosotros vamos a tener un número de casos, cada tanto episodios de... Como una gripe. Lo vamos a vivir como la gripe. Vamos a terminar con el PCR para viajar. PCR, que te va a terminar hace un momento para viajar, vamos a ir con medidas de cuidado mucho tiempo, yo creo que la atención médica va a ser con barbijo, en los años que vienen, el paciente quizás en la sala espero, también va a usar barbijo. Sí, yo creo que en atenciones, en restaurantes, todo va a ser todo. Cambiamos hábitos. Esto nos cambió, el COVID nos cambió a todos. Y vamos a tener una vacunación que va a ser antigripal, anticovid. Sí, lo que pasa es que, yo estaba pensando, la tercera dosis ya, en un año y medio, ya estás hablando de tres dosis. Sí. Entonces, porque en su momento era, ¿y esta será anual la vacuna? Claro. Nuestro primer planteo... ¿Va a ser semestral? Claro. Lo primero que dijimos, cuando había una vacuna, dijimos, probablemente haya sido una vacunación anual como la gripe, por el comparador del COVID y la gripe. O sea, va a ser una vacunación anual como la gripe. Entonces, después se vio, principalmente, Israel fue el primero que fue, porque fue uno de los primeros países que vacunaron a gran parte de la población, con un tipo de vacuna muy efectiva, y lo que vieron que, ellos vacunaron a fines de diciembre, empezaron a vacunar, y vieron que la gente se había vacunado. El fin de diciembre, enero, comparado con la gente que se había vacunado en mayo, este análisis fue hecho en junio, julio, la gente que se había vacunado en mayo tenía dos veces menos tasa de infecciones, mortalidad e internación que la gente que se había vacunado en enero. Midieron, vieron que bajaban los anticuerpos, que esa gente parecía estar menos protegida, surgió la integridad de la tercera dosis que empezó a vacunar. Israel, a fines de julio, mucho lugar en el mundo, y de vuelta escalonado. ¿Qué es? Por estratos, ¿qué es? Primero personas de salud, ancianos, vulnerables, y de ahí hasta niños, que es lo que se está vacunando ahora en Israel. ¿Qué pasa? Ahora vieron de vuelta que con terceras dosis bajaban anticuerpos y dijeron, principalmente con la situación de variante Ómicron, vieron, bueno, tenemos que dar una cuarta dosis, que le están proponiendo a los cuatro, cinco y seis meses de la última dosis. Yo creo que con dos dosis estamos protegidos contra una enfermedad grave, tres dosis es lo que necesitamos ahora para Ómicron, para enfermedad grave e internación, dos y tres dosis está bien, cuarta dosis todavía no se plantea acá, y no tenemos casos de cuartas dosis, y todo depende de cuándo te diste la anterior, no es que te das, te vacutiste la tercera dosis ahora y la otra te vas a dar mañana porque necesitas cuatro, no, ver el tiempo, por ahora, creemos, seis meses a cinco meses. Esto no es una recomendación formal, está pasando en un país del mundo, se hicieron ensayos inmunocomprometidos, que esa gente sí caen más los anticuerpos, necesitan más refuerzos, o sea, gente con inmunocompromiso grave, gente trasplantada, que por recibir medicaciones para bajar las defensas y que su cuerpo no rechace el órgano que recibió, tiene las defensas más bajas y a esa sí se dio. Estoy completamente harto del coronavirus. Sí, nos pasa un poco a todos. Insoportable. Pero va a terminar. Muchas gracias. Un placer. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.